...proceso soldado de tropa profesional del ejército de Chile en el cual pueden participar jóvenes civiles con o sin instrucción militar. A las 15 horas de este día 23 de mayo vencerá el plazo en San Antonio para ser parte de este proceso. Este martes culmina el plazo para los jóvenes entre 18 y 25 años que estén interesados en ser parte del ejército y poder ser contratados por un periodo de 5 años como soldados de tropa profesional. Durante la jornada de este lunes se llevó a cabo una charla para interiorizar a los concriptos que forman parte de la Escuela de Ingenieros de Texas Verdes e incentivarlos a postular como soldados de tropa. El ejército requiere y las fuerzas armadas en el fondo requieren tener una fuerza operativa los 365 días del año. Por eso se creó este soldado tropa profesional con una ley que nació el año 2009, la ley 20.303 y principalmente es para que no ocurran estos vacíos que ocurren con los soldados concriptos que al estar desde mayo hasta diciembre a veces, a febrero a veces, en el ejército no están operativos los 365 días del año. El soldado profesional al estar 5 años seguidos en esta carrera, ellos mantienen la fuerza operativa del ejército y se especializan en cierto tipo de material que tiene el ejército. Los interesados pueden informarse a través de la página web del ejército y en regiones en la unidad militar más cercana. En San Antonio el plazo vence este martes 23 de mayo a las 15 horas. Algunos de los requisitos para poder inscribirse es ser chileno, tener entre 18 y 25 años, estar soltero y sin hijos y octavo año básico rendido. Yo mañana voy a estar hasta las 3 de la tarde acá en la Escuela de Ingenieros inscribiendo a la gente. En cuanto a estadísticas, de cuánto hasta ahora nosotros no tenemos un balance hasta cuando sea el examen psicológico porque ahí nosotros ya tenemos que tener una base de datos, que eso va a ser el día miércoles, con todos los soldados que se van a inscribir junto con el personal civil. Por lo tanto, el personal que se inscribe ahora va a estar en el primer proceso y el personal que se inscriba durante el año va a ser considerado en el segundo proceso de cuartelamiento que sería la última semana de diciembre. ¿Esto es solamente para hombres, también hombres y mujeres? Solamente para hombres. La verdad es que los cupos para mujeres son bien limitados y la verdad es que a la Escuela de Ingenieros o a la División de Educación no les llegaron cupos para mujeres, solamente hombres. Los aceptados para integrarse como soldados de tropa profesional serán parte del Sistema de Salud del Ejército, régimen previsional de caja de previsión de la Defensa Nacional Capredena, traspasable a AFP, estabilidad laboral por cinco años, oportunidad de nivelar estudios y capacitarse, posibilidad de ingreso a las escuelas matrices, postular operaciones de paz en el extranjero al tercer año, alojamiento con cargo a la institución y seguro de vida. Vemos, se les interesa y cumple los requisitos, hasta mañana a las 15 horas los esperan.